Bueno, cerca a la parte hotelera y cerca al aeropuerto, muy cerca al downtown también, hay muchos lagos. Por eso Minnesota es conocida como la ciudad del estado de Estados Unidos con 10 mil lagos. Y usted podrá verlo en las placas de los carros diciendo 10,000 lakes, Minnesota, 10,000 lagos. Y aquí al lado del aeropuerto, muy cerquita, hay una salida que te lleva al Mall de la América, Mall de América, uno de los más grandes del mundo. Todo cerca, aeropuerto, mall, hoteles y lago. Claro que en Canadá no nos podemos quejar, tenemos 2 millones de lagos, o si no, descubrelo en Google, de todo un poco. ¿A dónde pone? Acuérdate de este logo, Mall of América, para cuando vengas por acá, lo visites. El mall comienza con una Ikea y así con 4 grandes almacenes como Sears, qué sé yo, y su parte central que ya la vamos a conocer. ¿Qué pasó? Pues nada más la zona de parqueaderos tiene 6 niveles, 6 pisos, para que te des cuenta lo grande que es. Originando dentro del Mall de la América, en un sector que me va a gustar mucho, allá arriba dice House of Comedy. Aquí donde hacen muchos eventos, muchos conciertos. Mira qué lindo, con pisos, escaleras eléctricas que van y que vienen. Esto es increíble. Por todos los lados hay diversión. Underwater Adventure Club. Más almacenes por el lado de allá y más por allá. Almacenes por acá y atracciones por aquí. Almacenes con acuarios, restaurantes, cafés. De todo un poco. Es de cualquier ángulo. Una de estas otras no es como las otras. Es diferente a todas las demás. A caminar se dijo. Aquí tenemos para el norte, para Lins, para el frente, para todos lados. Podemos caminar. Para rematar este gran paseo en el mismo centro comercial usted encuentra un acuario. Esto es todo un espectáculo. Las tortugas más pesadas. Quién lo creyera, pero en los bajos de este centro comercial hay un acuario al mejor estilo de los que hacen en Disney, en los parques de Disney World. Qué espectáculo con tiburones. Ahí está mi esposa. Gracias por la foto. De todo lo que usted quiera ver aquí. Tortugas gigantes. Vamos a buscarla. Mírala ahí. Esa tortuga gigante. Mira este pescadote. Mírala a este tiburón. Qué belleza. Señores, no le podemos pedir más a la vida. Hasta aquí yo creo que ya hemos pagado el tiquete, el paseo a los Estados Unidos. Gracias Diosito. Siempre te damos las gracias a ti primero. Te pagamos con una sonrisa. Gracias por este gran paseo y espero que. Almacenes y pisos a lo que da por este lado. Almacenes y pisos a lo que da por este lado. Mira abajo. Y mira al fondo. Al fondo, parque de diversiones incluido con montaña rusa y todo. Vamos para allá. Y este ascensor está moderno. Mira qué grande es. Estamos en el cuarto piso. En el tercero. Tiene montañas rusas. Todo un parque de diversiones aquí dentro del mall. Qué hermosura. Con stage para eventos, ascensor y muchos almacenes al lado. Por esta y otras razones brillantes tienes que venir a este mall con parque de agua incluido. Y por estas otras razones brillantes. O qué tal esta. O esa. O esas son algunas razones brillantes para venir a este parque de diversiones. El mall de américa. Por este otro juego. Y este es Bruce Ski-Doo. Bye guys. Daniel. Alta la mano. Y es que se llevan a mis hijos. Para el Ghost Blaster. Y carros chocones que no faltan. Por esta atracción. Ahí los pusieron ya a zarandearlos. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Qué tal este? Bienvenidos al parque de diversiones. Del Ghost Blaster America. Y eso que yo no me monte. No. Y eso que yo no me monte. O si no, por esta otra atracción Oh my god ¿Quién se atreve a descolgarse de esta forma? Ahí están en lo alto ¿Qué pasará? ¿Para dónde irán? Esto nunca se había visto ¡En una cómpara! ¿Qué se hicieron? Ya va por allá, al fondo, al fondo, al fondo Mira, 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 mira Míralo, mira, dando vueltas ¡Qué espectáculo! Siguen dando vueltas Y finaliza Allá está mi hijo en esa esquina Y tiene que llegar hasta donde acaba de llegar ese muchacho allá Allá se lo voy a mostrar Allá Zona de teatro, de comidas Bueno, es hora de no solo darle de comer al ojo Sino también al organismo Así que nos veremos en otra oportunidad Cuando el super inmigrante AZ Aparezca en cualquier lugar del mundo Vamos a mostrarles mejor el parque haciendo este tour aéreo en la montaña rusa Que tiene este centro comercial ¡Aquí vamos! Vamos a mostrarles todo el parque ¡Guau! ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a poner el parque! ¡Guau! Esta experiencia En el otoño del 2009 Se llama Mall de América En Minneapolis Estado de Minnesota No me canso de repetirlo Llegamos a un túnel ¡Oh! ¡Scared! Este túnel ¡Oh! 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 ¡Don't scare me! Déjame paciencia Ya vamos a salir del túnel Parece que vamos a otro Daniel ¿Estás asustado? ¡No! ¡Tu papá sí! ¡Hola! ¡David! ¡Yo sí estoy asustado! ¡Aaah! ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a mojar? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Oh! ¡Vamos para arriba otra vez! ¡Oh! ¡Oh! Les juro que A mí no es que me guste mucho Estas montañas rusas Pero Ya estoy aquí No hay ¡Tu tía que valga! ¡Lo fuimos! En un solo chat Hay que ir viendo American Girl Otras atracciones ¡Qué belleza! Mi esposa me hizo montar esto a las malas Ella sabe que a mí me ha miedo las montañas rusas Pero no Las estoy disfrutando Porque Esto va a ser una toma única Hasta que se acabe ¡Mira qué tan larga es esta montaña rusa! ¡Esto no para oiga! ¡Primero es que me monté una montaña rusa con un recorrido tan largo! Me parece que llegamos ¡Eso es todo amigos! ¡Eso es todo amigos! ¡Eso es todo amigos! ¡Gracias!